Se han escrito más de 4,500 páginas en diversos libros dedicados a los 43 normalistas a 19 meses de su desaparición, cuando todavía falta el móvil o su paradero. Hay un periódico capitalino, el Excelsior, que rastreó en total 22 libros hasta ahora publicados que van desde reconstrucciones periodísticas, perfiles de los 43 estudiantes, poemarios, antologías literarias, textos académicos, ensayos, un libro ilustrado y hasta un cómic. Ninguna otra tragedia o fenómeno social reciente en México, como la matanza de Tlaltelolco en el 68, la aparición del ejército zapatista de liberación nacional o la muerte del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio había ocupado tanta tinta o tantas palabras en tan poco tiempo como esta desaparición. En la aparición, decenas de periodistas, investigadores, escritores, poetas, fotógrafos, ilustradores en diferentes latitudes han participado. Son prácticamente incontables los autores de otros países que han también sumado su trabajo. Argentina, Estados Unidos, Perú, Colombia, Brasil, España, Francia, Uruguay, Venezuela. Los argentinos, además de los mexicanos, son quienes más aparecen en esta veintena de libros escribiendo algunas líneas a los normalistas. Cada uno de los 43 alimenta la memoria y se convierten en un símbolo. Y es una presencia constante. Por ejemplo, fui el sábado por Reforma. Cada pedestal de los héroes de la avenida Reforma tenía donde están los 43. ¿Dónde están los 43? Luego un monumento hecho y derecho en la mera esquina de Reforma y Juárez. ¿Dónde están los 43? Pero un monumento metálico grande. No se va, no se va, no se va. Y está duro y duro y quien venga lo va a tener que resolver. Reforma y Bucareli. Reforma y Bucareli, sí. Ahí está, en la esquina de la información. Exactamente. De 63 años, Silvia Díaz Gómez. Héctor, ya cambia la plática. A esta hora ya se te hizo costumbre estar levantando difuntos. Prefiero la conversación de las cinco y media. Lo demás, que lo solucione quien está a cargo de eso. No, pero eso está en la mente de todos los mexicanos. Claro. Porque, como decían hace rato, este escándalo rebasó las fronteras. Sí, y supongo que tú te basas en las noticias más importantes del día. Es decir, no se puede voltear la mirada, torcer el cuello a lo que todos los periódicos están manifestando. A seis columnas, porque ya no hay ocho. Y es una sombra que persigue a nuestro país en forma internacional. Porque, además, los que pensaban invertir en nuestro país, le piensan dos veces. Dicen, ¿de qué manera se resuelven las cosas en México? ¿De qué manera se mueve la justicia? ¿De qué manera los empresarios u otras personas están expuestos a la inseguridad? ¿Cómo se hacen trastupijes ahí detrás de cultivos ilegales? Todo eso, quedamos expuestos. Esos son los pocos que les vale sombra. Exactamente. Yo no lo creo y no es cierto. Y esos abren fábricas y traen lo que sea. Aunque tengan que vivir fuera y hacer sus juntas con Skype. Por internet. Sí, por Skype. E invierten. ¿Por qué? Porque les conviene. Claro, y la prueba es Cocula. En Cocula se está desarrollando, ahorita, hoy, ayer se acaba de dar el anuncio, una minera que va a sacar materiales preciosos. Es que hay algo. En Cocula. Y tienen una proyección de ganancia. Impresionante. Porque justamente todos esos trastupijes los benefician al final del camino. ¿A qué se van a ir los inversores? Pueden encontrar aquí facilidades que no encuentran en ningún otro punto del planeta. Empiezan a pensar como los mexicanos. Claro. Porque así pensamos los mexicanos. Ay, hoy no circulo. Me llevo un billete de 100 pesos aquí en la bolsa. Para ahora que me detengan. Como Lady 100 pesos. No, pero además ella iba a borrachas. Ahí sí, ¿no? Sí. No, pero yo tengo un amigo ingeniero minero que trabaja precisamente en Guerrero. Hace tres años que nos reunimos a comer y decía, ahí está la cosa de la fregada en Guerrero. Mezcala, toda esa zona. Ahí hay que pedir permiso para todo. Para llegar, para irse, para todo. Y se cuadra uno ante ellos, lo dejan uno pasar. Lo conocen a uno y puede uno seguir trabajando. Se les da una mochada y se mantiene. Pero estamos sacando oro. Y eso basta para mantenernos a nosotros, a ellos, a la policía, a todo el mundo. Claro, no se van.